Rectoría iniciará investigación en contra de acusados de acoso por paristas de la UAC. Más información a continuación. Mediante un comunicado oficial de la Rectoría de la UAC, se plantea iniciar con la investigación de los docentes acusados por los paristas de la Universidad Autónoma de Querétaro, por lo que se les solicitará pidan una licencia laboral y así reanudar las clases en la Máxima Casa de Estudios de Querétaro. De manera ordenada y solo por unos instantes, alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro Campus San Juan del Río realizaron un bloqueo sobre la avenida Río Moctezuma en la zona oriente, simbolizando y sumándose al movimiento estudiantil que se ha generado en la capital del estado. El estado de Querétaro se encuentra listo para recibir a los participantes de la XX edición de La México, Cumbre de Negocios, uno de los eventos empresariales más importantes del país, el cual se realizará del 23 al 25 de octubre en el Querétaro Centro de Congresos, informó el secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Marco del Prete III. Tendrá poder judicial del estado 30% más de presupuesto para el ejercicio del 2023, informó la magistrada Mariela Ponce Villa. Aunque todavía falta la autorización del pleno, ya ha sido aprobada por el Consejo de la Judicatura y será en la siguiente semana que se autorice por completo. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, inauguró el Foro Regional de Desarrollo del Diamante de México de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de Vivienda, donde destacó a la conectividad del talento humano, la innovación y la coordinación como factores que distinguen el desarrollo económico de Querétaro y las entidades que forman parte de esta región. Esta cápsula fue traída por Saru, Desarrollo Residencial, reinventando los espacios para compartir. Llámanos al 442-359-1119. Y recuerda visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook puedes encontrarnos como Magazine TV Crow, así como en nuestra página de internet en www.andresesteves.mx. www.andresesteves.mx.